Hola amigos, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que vean este hermoso video, aquí nos encontramos en Acatlán de Juárez, ahí está el busto de Juárez, aquí está la carretera, o la calle, ven ustedes, aquí vamos a ir a la plaza, de nuevo al templo, para que vean todos ustedes, aquí vamos por la, por la calle, por la calle Juárez, ahí se ven las torres del templo, vamos a, vamos a ir poco a poquito, de antemano, un saludo para todos ustedes, que ven mis videos, y pues espero, que les guste. Bueno, pues ahí entró una llamada, una llamada equivocada, de quien sabe quien sería, pero vamos a ver, vamos a continuar con nuestro, nuestro caminar, aquí por las, por la calle de Juárez, y ya llegamos al templo, aquí de Acatlán de Juárez, Jalisco, ven ustedes, aquí este hermoso templo, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos la calle, aquí tenemos la plaza, espérame, aquí tenemos la calle, aquí tenemos la calle, ahí está, ahí está, mira cómo no, Estamos aquí en el atrio, de aquí del templo de Catlán de Juárez. Vean ustedes sus torres, qué bonitas, qué grandes y antiguas. Ahí dice arriba, agosto 29, agosto 29 de 1854, o agosto 29 de 1984. Dice, ahí dice gracias al humo, ¿saben? No lo entiendo lo que dice. Dice centenario parroquial, Santana Catlán. Ahí está, para que ustedes vean una toma más cerquita. Está su templo helado, con fachada de cantera. Y ahí dice, pues que se fije uno cómo viene uno, ¿verdad? Aquí, aquí están en el templo. Vean todos ustedes. Bueno, ya vimos aquí este templo. Vamos a preguntar, ¿cómo se llama? Santo eres, ¿verdad? Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquese tu nombre, con la exclusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ah, ok. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba. Bueno, esta señora nos supo decirnos. Vamos a preguntarle aquí a esta señora. Señora, ¿no sabe cómo se llama este templo? Señora Santana. ¿Cómo? Señora Santana. Oh. Parruquia Señora Santana. Ok, muchas gracias. Ok, pues ya vimos, ya vimos aquí este templo. Ya vimos cómo se llama y todo. Ahora vamos a ir aquí a la plaza. Para que todos ustedes vean, vean este hermoso templo, cómo tiene aquí sus pilastrones, o no sé, el barandal, o no sé cómo le quieren llamar a ustedes. Vean ustedes aquí. ¿Ven aquí cómo está muy bonito? Y pues, como llegamos a la hora de la misa, pues oía mucha platicadera y todo. Ahora vamos a ir aquí a la plaza. Para que ustedes vean también lo bonito que está. Vean la plaza. Bien. Mucho jugo. Vean ustedes aquí las calles. Aquí está la plaza. Vamos a... Vamos a ver. Ah, bien, bien, ustedes aquí está un banco, Bancomers. Y allá al fondo, pues, se ve la carretera. Aquí tienen ustedes... Aquí dicen ustedes, para que vayan con mis aquí, acá al plan, acá al plan de Juárez. Ahí está. Ahí está el letrero. Aquí tenemos la plaza. Y la música grande que no se rana. ¿Eh? Ahí está la música. ¿Qué les parece aquí este hermoso pueblo, amigos? Está muy bonito, muy tranquilo. Y pues, la gente ahí está en las bancas. Como es domingo, pues, muchos se vienen a pasear. Vean ustedes aquí, qué hermoso está todo esto. Aquí tenemos su kiosco. Aquí está su kiosco. Muy chiquito, ¿eh? Nunca había mirado un kiosco tan chico. Pues, tiene como un metro y medio de alto. Digo, pues, del suelo, ¿eh? Porque acá arriba, pues, es un kiosco normal. Vean ustedes aquí sus... Sus bancas. Bueno, aquí está ya viendo su placita. Todo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este hermoso video que hice para todos ustedes. Es rápido, porque ya nos vamos, ¿eh? Vamos a seguir caminando más al fondo, ¿eh? Hasta pronto, amigos. ¡Hasta pronto, amigos!